Música A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan de emociones aquí dentro de mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si estoy riendo, estoy llorando, yo que nunca he cantado, te estoy cantando a ti Música Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, si estás en mí Música Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti Música Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, si estás en mí Música 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 Música